Poema de Marios Torres, voz de Natalí Todo está lejos en la noche, y la distancia pese en la oscuridad como el ala de un pájaro muerto. Vanamente pena y recuerdo se elevan, el universo en vacua resonancia los devuelve onda por onda al mismo puerto. Es que está vacío el infinito, y tú que añoras tantas cosas, corazón mío, ¿a quién nadie responde? Solo te añoras a ti mismo, todo está perdido como un pasado, lo que fuiste es lo único que queda en tu interior, desnudo y escondido. Qué extraño, en esta hora triste y sola, en que nos sentimos naufragados y hasta más desiertos el mundo renace nuestro ser profundo, y nos consuela creer, esperar por siempre amores nuevos que no sabemos quién son. Siempre en la oscuridad hay una cosa clara, que nos llama, luz de hostal, prisión, hospital, hogar, siempre un barco vela en el mar. Y hay estrellas, una sobre todas, la más bella, la más rara, tan lejana que su luz no ha llegado aún. Gracias. 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 Gracias.